Y en Televisión Guadalajara estamos de enhorabuena y es que nuestra compañera Estefanía Anusio, directora y presentadora del magazine Guadalajara al día, ha recibido la medalla de oro al reconocimiento y prestigio profesional Foro Europa 2001, un premio que goza en la actualidad de gran notoriedad a nivel europeo y que en ediciones anteriores ha recaído en otros profesionales de los medios como Eduardo Sánchez Junco, presidente de Ola. La entrega de la medalla de oro Foro Europa 2001 a nuestra compañera fue hace unos días en el Hotel Palas de Madrid. Entre los premiados se encontraba la mediática abogada Emilia Zavallos del programa de Buena Ley o el vidente Octavio Aceves que casualmente fue entrevistado la pasada temporada por nuestra compañera en el magazine Guadalajara al día. Este fue el momento en el que Estefanía Anusio recibía el premio concedido de la mano del presidente Foro Europa 2001, José Luis Salaverría. Por cierto, esta noche a las 8 de la tarde estará presentando la décima edición de la cumbre flamenca en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara. Gracias.